Todo un éxito resultó el primer torneo nacional de fútbol de inclusión Gallos Smiling Zibatá. El evento tuvo como objetivo brindar una asistencia afectiva dirigida a los grupos vulnerables para trabajar juntos con base en un programa específico para el desarrollo integral a favor de las personas con discapacidad intelectual. Después de tres días de actividades y cerrando con las finales en el Mundialista Estadio Corregidora, se llevó a cabo la ceremonia de premiación en un gran ambiente de alegría y cordialidad. En cuanto a los campeones, en la categoría intelectual Small, el campeón fue Gallos Smiling, llevándose un hermoso trofeo que irá a las vitrinas del club Gallos FC como parte ahora de su historia. El equipo Santos Laguna quedó como subcampeón y el tercer lugar fue para la escuadra Atlético Especial de Baja California Sur. En la categoría Down, el primer lugar fue para Tijuana. En segundo se ubicó Nayarit y el representativo de Veracruz fue tercero. En la ceremonia de premiación también hubo reconocimientos especiales para los entrenadores de los equipos que participaron. Cristian Acosta de Tijuana, Oscar Irving Guardado de Torreón, Joel Arturo Gutiérrez de Nayarit, Víctor Salgado de Baja California Sur, Francisco Calderón de Veracruz, Mariano López de Gallos Smiling 1 Querétaro y Adán Calderas Vélez de Gallos Smiling 2 Querétaro. Estando presente, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, felicitó a todos los participantes por su entrega y energía que pusieron en la cancha y reiteró todo su respaldo para que este tipo de eventos se sigan celebrando. Por su parte, Adolfo Ríos, director deportivo de Gallos Blancos, se manifestó orgulloso de ser parte de este proyecto y agregó que ya se puso la primera piedra para que este torneo se realice año con año a nivel nacional. Deportes, Noticias RTQ.